Bueno, estamos en puerta a un nuevo fin de semana. Hay muchas actividades para hacer entre ellas, ir a la zona de Piquetecué, a la zona de Limpio, para ver los Yacaré y Lupe. Está en el lugar justamente trabajando Jorge Escurra con los detalles. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mercedes. Un saludo para vos también, para Roberto y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y es así mismo. A una semana de que inició esta fiebre del Yacaré, Lupe, nosotros con Guillermo Chávez llegamos hasta este sector de Piquetecué, zona de Limpio, que es uno de los centros de referencia en central actualmente para el turismo. Como pueden ver, pese a algunas precipitaciones que se tuvo en el día de hoy, esto no ha sido impedimento para que las personas sigan llegando ya hasta este sector. Y se aguarda, obviamente, mayor cantidad de turistas para el fin de semana. Ya están desde muy tempranas horas agentes policiales que estaban rodeando aquí el sector en patrulleras policiales. Ya también están los puestos de venta de alimentos, están los carteles ya que hace una semana atrás no existía justamente, por ejemplo, el cartel que prohíbe que se extraiga el Yacaré, Lupe o Victoria Cruciana. Y aquí están los vendedores que están ofreciendo diferentes tipos de productos, vamos a acercarnos a ellos para que la gente también sepa qué opciones en cuanto a gastronomía están teniendo aquí en este sector. O sea que hambre por lo menos aquí al costado del río no van a pasar. Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes, mejor dicho. ¿Qué productos estamos teniendo el día de hoy aquí? Asadito, besito, pancho. ¿Desde cuándo están aquí? Y desde el domingo. Desde el domingo. ¿Qué tal la venta en estos últimos días? Sí, está muy bien. ¿O muy bien la gente? Sí, bastante. Hoy lo que... Mermó un poquito. Mermó un poquito por el tema de la lluvia, sí. Exactamente. Bueno, son algunos de los vendedores y nosotros vamos a acercarnos un poquito más a la zona del río. Cabe mencionar que en este sector está el lugar donde se juntan tanto el río Salado con el río Paraguay y son muchas las personas que van llegando justamente ya en el transcurso del mediodía, en las horas de la tarde. Están también los agentes de la prefectura naval de la Armada Paraguaya y las canoas entran y salen. O sea, van y vienen, van y vienen y son muchas las personas que van llegando. Bueno, vamos a acercarnos aquí justamente a un grupo que va a descender aparentemente, o están a punto de salir, voy a tratar de acercarme para saber un poquito más acerca de dónde está viniendo. Un ratito, un ratito, ¿de dónde está viniendo ustedes, amigo? De Asunción. ¿Primera vez o...? Primera vez, acá le traje a mi sogra para que conozca el lugar. ¿Le interesó? ¿Conocía ya esta planta? No, no, no conocía. Vamos a ir a mirar ahora. ¿Primera vez? Primera vez, estamos viendo. Vamos a ir a recorrer un poco. ¿Quién tuvo la idea? Mi sogra, la que está en el fondo. ¿Cómo se llama la sugra? Lila. Doña Lila. Bueno, que tengan un feliz paseo entonces aquí en la zona. Pero este no es el único, o sea, no es la única opción turística que se tiene para los turistas que van llegando hasta la zona de limpio. ¿Por qué? Porque también ya están habilitadas las lanchas, también las canoas para hacer el recorrido en la zona del río Paraguay, específicamente hasta la zona del Castillo del Peñón, un lugar muy emblemático también de la ciudad de limpio, donde las personas pueden acercarse, pueden llegar. Así que está totalmente habilitado este lugar, están muy bien protegidos los turistas con resguardo de la Policía Nacional y también de la Armada Nacional. Muchos lancheros, muchos canoeros que aguardan la presencia de las personas interesadas en conocer esta maravilla natural que continúa aquí en la ciudad de limpio.